de la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Maipú le queremos dar la bienvenida al equipo técnico del servicio zonal y agradecerles la presencia hemos tenido una jornada de trabajo, de asesoramiento así que te voy a dejar en manos de la coordinadora la doctora Tamara Sumulú y de su equipo de trabajo Hola, bueno, sí, mi nombre es Tamara Sumulú coordino el servicio zonal Dolores del cual está incluido el servicio local de Maipú junto a otros municipios y bueno, vinimos con el equipo técnico la licenciada Casanova y la licenciada Melín a hablar con el equipo del servicio local para coordinar estrategias tanto en casos particulares como en forma genérica esto se realiza habitualmente hemos tenido ya jornadas de capacitación del REUNA de la guía de procedimiento la idea es estar en contacto para tener conocimiento de los casos las problemáticas específicas de cada municipio si bien nuestro territorio es bastante amplio incluye Chascomús incluye municipios chicos como Pila, Guido queremos saber la problemática que tiene cada localidad que no se le paso la palabra al equipo la idea es seguir fortaleciendo lo que es la construcción del sistema y seguir creando lazos entre los equipos las vías de comunicación siempre están abiertas por lo cual es importante que se profundice cada vez más la problemática de cada uno de los territorios que forman parte del servicio zonal y de ahí en más tratar justamente de trabajar por la niñez y adolescencia son pocos a veces los recursos tanto recursos económicos, materiales, humanos pero sí capacitarse es una forma de afrontar todas estas problemáticas y entre todos coordinar qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación? Gracias.